Ya no sé por qué dices que no, por qué no Si mi amor por vos no se olvidó, mi amor Ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo hacer Para qué quieras volver Ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo hacer Para qué quieras como antes Ahora vengo yo a rogar tu amor Y la única que no lo sabe es sopor Pero esta canción nació por vos Y ahora yo sigo escondiendo todos mis sentidos Toda mi vida te entregué a ti No supe disfrutarte y ahora te perdí El tiempo no te trae y yo sigo esperándote Ahora estoy crecida, de todo esto aprendí Baila, baila, que mi corazón ya no descansa Baila, por favor nena que ya no soy nada Si tú corrales de por mí solo baila Baila, baila, baila Baila, baila, que mi corazón ya no descansa Baila, por favor nena que ya no soy nada Si tú corrales de por mí solo baila Baila, 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 baila Ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo hacer Para qué quieras volver Para qué quieras volver Ya no sé cómo hacer, ya no sé cómo hacer Para qué quieras volver Para qué quieras volver D-A-L-E-N Ok Te juro que ya no sé qué hacer Para volver a tenerte en mi vida Poder tocarte, sentirte Y dejar de imaginarte Poder tocarte, sentirte Poder tocarte, sentirte